Victoria al fin, sufrimos, es parte del proceso de organizarnos, de rearmarnos, de volver a jugar, de volver a jugar de manera competitiva, pero bueno, lo ganamos, sufrimos, pero bueno, sacamos el partido adelante. ¿Le costó mucho partir del segundo cuarto? ¿Ellos cambiaron la forma de defender y a ustedes les costó un poco más penetrar? Sí, sí, ellos cuando se vieron abajo en el resultado empezaron a subir la intensidad defensiva, nosotros también un poco nos quedamos ahí, pero bueno, después por suerte pudimos equiparar la intensidad y sobre el final de vuelta pudimos sacar la diferencia. ¿Importante los triples de final justamente para poder ampliar nuevamente la diferencia? Sí, totalmente, siempre que un jugador empieza a sentirse bien en el partido, como fue sobre el final, y podemos anotar esos tiros cómodos, es importante para el equipo y para lo que sigue, por supuesto. ¿Para qué está este Mitre? Yo creo que nosotros tenemos que ir paso a paso, tenemos que enfocarnos en mejorar nosotros, queremos jugar entre los cuatro mejores y nos vamos a preparar para eso. Ojalá que tanto el personal que tenemos como el juego que podamos lograr de acá al final del torneo nos pueda poner ahí.